Música Pues a parecer la madrugada de ayer, ayer martes, se entraron a robar, entraron por unas escaleras de la casa del vecino Y se llevaron varias cosas de valor, lo que es la televisión, el dinero en efectivo, licuadora, el cilindro de gas y se llevaron hasta la comida Bueno, ¿por dónde más o menos ingresaron estas personas? La escalera está puesta en la calle y que ingresa a la terraza y de la terraza se pasan a la terraza de mi local Por ahí ingresaron, rompieron la puerta de arriba y entraron ¿La puerta de arriba qué es de madera? La puerta de arriba es de madera, para poder bajar por las gradas y ya llegan a la cocina Bueno, se llevaron varias cosas Se llevaron varias cosas ¿Basta aproximadamente 100 mil? Es un aproximado de 20 mil quetzales en total en pérdida ¿Y tiene conocimiento de la salpidad en esto? Yo fui a la policía, acudí temprano cuando me di cuenta de eso De ahí se levantó la denuncia, desde ahí me mandaron a lo que es el Ministerio Público A la hora de llegar al Ministerio Público me dijeron que regresara después de mediodía Para que pudiera seguir con la denuncia, para que ellos pudieran autorizar que vinieran a tomar las fotos ¿Cuál es el nombre de su local? Es un comedor Damaris, que antes era Damaris Café ¿Es un negocio que tiene acá? Es un negocio, un negocio propio ¿Hasta ahora qué las autoridades que hay aquí? Pues las autoridades en realidad no hicieron nada Yo pedí que me hicieran favor de venir a ver acá lo que estaba pasando Pero ninguno me quiso acompañar Entonces yo ahí sí que miro que no, las autoridades no quieren hacer nada al respecto Y lo que sí le digo yo a la población que tengan más cuidado Porque esta banda de ladrones se están metiendo a saquear las casas Gracias por ver el video Gracias, juna quinta contenta A minta no te disculpa Como ya no te disculpas Y así que si la duro Y ya truco Y en kinda impatient Casi tan kas